Santo Rosario Bíblico Meditado según San Mateo Misterios de Luz Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, Señor Jesús, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza. En el mundo en el cual nos movemos y en los abismos, con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo y Excelsa Señora de los Ángeles Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles Defendernos y protegernos Bondadosa y dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los santos ángeles Para que nos defiendan Y mantengan Al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Cuánto deseo que las familias recen el Santo Rosario Y hagan de sus hogares un segundo hogar de Nazaret Vive la consagración al Inmaculado Corazón Por medio de los cenáculos de oración Cuánto deseo que las familias recen el Santo Rosario Y hagan de sus hogares un segundo hogar de Nazaret Permíteme Que por medio de mis lecciones de amor Te muestre tus imperfecciones y pecados Solo déjate conducir por el eco maternal de mi voz Solo déjame que cumpla con mi misión de madre Tienes la gran responsabilidad De mostrarte al mundo como mi esclavo de amor De predicar con tu testimonio de vida Jesús Dale gloria a Dios Por medio de una vida de santidad y de virtud Dale gloria a Dios Encarnando el Evangelio Predicando la palabra a tiempo y a destiempo Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberos ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Ofrezco Señor mi vida Obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y así como los suplico Así confío en vuestra bondad y misericordia infinita Que los perdonaréis Por los méritos de vuestra preciosísima sangre Pasión y muerte Y me daréis gracia para enmendarme Y perseverar en vuestro santo amor y servicio Hasta el fin de mi vida Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponzo Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primer misterio de luz El bautismo en el Jordán Obediente Jesús mío Que te sumergiste en las aguas del río Jordán Aguas benditas que purificarían a todos los hombres del pecado original Aguas benditas que limpiarían las almas de toda mancha Aguas benditas cubiertas por los resplandores del Espíritu Santo Que bañarían a los sacerdotes, profetas y reyes De todas las generaciones futuras Te pido para que los sacerdotes vivan con profundidad Su vocación bautismal Vocación concretada en el sacerdocio ministerial Sacerdocio que ha de ser vivido con autenticidad y heroicidad Sacerdocio que ha de ser fecundo en la salvación de las almas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista Proclamando en el desierto de Judea Acérdense porque el reino de los cielos está cerca Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén A él se refería el profeta Isaías cuando dijo Una voz Grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hallan en sus senderos Juan tenía una túnica de pelos de camello Y un cinturón de cuero Y se alimentaba con langostas y miel silvestre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La gente de Jerusalén La gente de Jerusalén De toda la Judea Y de toda la región del Jordán Iba a su encuentro Y se hacía bautizar por él En las aguas del Jordán Confesando sus pecados Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Al ver que muchos fariseos y saduceos Se acercaban a recibir su bautismo Juan les dijo Raza de víboras ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión Y no se contenten con decir Tenemos por Padre Abraham Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles El árbol que no produce buen fruto Será cortado y arrojado al fuego Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo los bautizo con agua para que se conviertan Pero aquel que viene detrás de mí Es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego Tiene en su mano la horquilla Y limpiará su era Recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en un fuego inextinguible Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán Y se presentó a Juan para ser bautizado por él Juan se resistía diciéndole Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti Y eres tú el que viene a mi encuentro Pero Jesús le respondió Ahora déjame hacer esto Porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo Y Juan se lo permitió Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Apenas fue bautizado Jesús salió del agua En ese momento se abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios Descender como una paloma Y dirigirse hacia él Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y se oyó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo muy querido En quien tengo puesta toda mi predilección Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo es ofendido Y por los infinitos méritos De su santísimo corazón Y del inmaculado corazón De María Te pido por la conversión De los pobres pecadores Segundo misterio de luz Las bodas de Cana Corazón misericordioso de Jesús Por petición de tu santísima madre Convertiste el agua en vino Convertiste el agua en vino En Cana de Galilea Revelando tu poder y gloria A la humanidad Amante Jesús mío Te pido por los sacerdotes Para que obedezcan Al mandato de tu madre María Hagan lo que Él les diga Sacerdotes Que habrán de actuar movidos Por la divina voluntad Sacerdotes Que conservarán Su corazón puro Para orar el gran milagro De transformar el agua Y el vino En la sangre preciosa De nuestro Señor Señor Jesucristo María Inmaculada Intercede para que los sacerdotes Hagan de su vida Vino de santidad Vino agradable para Dios Y para sus hermanos Vino que los lleve A una continua fiesta Con las bodas del Cordero Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal La alianza nupcial Entre Dios y su pueblo Israel Había preparado la nueva Y eterna alianza Mediante la que el Hijo de Dios Encarnándose Y dando su vida Se unió en cierta manera Con toda la humanidad Salvada por él Preparando así Las bodas del Cordero Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En el umbral De su vida pública Jesús Realiza su primer signo A petición De su madre Con ocasión De un banquete De bodas La iglesia Concede Una gran importancia A la presencia De Jesús En las bodas De Caná Ve en ella La confirmación De la bondad Del matrimonio Y el anuncio De que en adelante El matrimonio Será un signo eficaz De la presencia De Cristo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En su predicación Jesús enseñó Sin ambigüedad El sentido original De la unión Del hombre Y la mujer Tal como El creador La quiso Al comienzo La autorización Dada por Moisés De repudiar A su mujer Era una Concesión A la dureza Del corazón La unión Matrimonial Del hombre Y la mujer Es indisoluble Dios mismo La estableció Lo que Dios Unió Que no lo Separe El hombre Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Esta insistencia Inequívoca En la indisolubilidad Del vínculo Matrimonial Pudo causar Perplejidad Y aparecer Como una exigencia Irrealizable Sin embargo Jesús no impuso A los esposos Una carga Imposible De llevar Y demasiado Pesada Más pesada Que la ley De Moisés Viniendo Para restablecer El orden Inicial De la creación Perturbado Por el pecado Da la fuerza Y la gracia Para vivir El matrimonio En la dimensión Nueva Del reino De Dios Dios te salve Padre María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Siguiendo a Cristo Renunciando A sí mismos Tomando Sobre sí Sus cruces Los esposos Podrán Comprender El sentido Original Del matrimonio Y vivirlo Con la ayuda De Cristo Esta gracia Del matrimonio Cristiano Es un fruto De la cruz De Cristo Fuente De toda La vida Cristiana Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Es lo que el apóstol Pablo Da a entender Diciendo Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Y añadiendo Enseguida Por eso Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Se harán Una sola carne Gran misterio Es este Lo digo Respecto a Cristo Y a la iglesia Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Toda la vida cristiana Está marcada Por el amor Esponsal de Cristo Y de la iglesia Ya el bautismo Entrada en el pueblo De Dios Es un misterio Nupcial Es Por así decirlo Como el baño De bodas Que precede Al banquete De bodas La eucaristía El matrimonio Cristiano Viene a ser Por su parte Signo eficaz Sacramento De la alianza De Cristo Y de la iglesia Puesto que es Signo Y comunicación De la gracia El matrimonio Entre bautizados Es un verdadero Sacramento De la nueva alianza Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Cristo es el centro De toda vida cristiana El vínculo con él Ocupa el primer lugar Entre todos los demás vínculos Familiares O sociales Desde los comienzos De la iglesia Ha habido hombres Y mujeres Que han renunciado Al gran bien Del matrimonio Para seguir al cordero Donde quiera que vaya Para ocuparse De las cosas Del Señor Para tratar De agradarle Para ir al encuentro Del esposo Que viene Cristo mismo Invitó a algunos A seguirle En este modo De vida Del que Él Es el modelo Hay eunucos Que nacieron así Del seno materno Y hay eunucos Hechos por los hombres Y hay eunucos Que se hicieron Tales A sí mismos Por el reino De los cielos Quien puede entender Que entienda Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén La virginidad Por el reino De los cielos Es un desarrollo De la gracia bautismal Un signo poderoso De la preeminencia Del vínculo Con Cristo De la ardiente Espera De su retorno Un signo Que recuerda También Que el matrimonio Es una realidad Que manifiesta El carácter Pasajero De este mundo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Estas dos realidades El sacramento Del matrimonio Y la virginidad Por el reino De Dios Vienen del Señor Mismo Es Él Quien les da sentido Y les concede La gracia Indispensable Para vivirlos Conforme a su voluntad La estima De la virginidad Por el reino Y el sentido Cristiano Del matrimonio Son inseparables Y se apoyan Mutuamente Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón de María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Tercer misterio De luz El anuncio Del reino De Dios Sagrados Corazones De Jesús Y de María Que anuncian Un nuevo reino Reino De amor De paz Y de justicia Reino De alegría Y eterna paz Con el Señor Pido por los sacerdotes Para que vivan En una conversión Constante Conversión Que les exige Vivir la palabra Y encarnar El evangelio Conversión Que es indispensable Para llegar Al reino De Dios Conversión Que los hace Dignos Ante la presencia Del Padre Conversión Que los lleva A adquirir Los rasgos De Jesús Haciendo De cada uno Otro Cristo En la tierra María inmaculada Intercede Para que los sacerdotes Sean coherentes En su predicación Predicación Que debe ir Acompañada Con su testimonio De vida Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal El pueblo Que se hallaba En tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían En las oscuras regiones De la muerte Se levantó Una luz Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar Conviértanse Porque el reino De los cielos Está cerca Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras caminaba A orillas Del mar De Galilea Jesús Vio a dos hermanos A Simón Llamado Pedro Y a su hermano Andrés Que echaban las redes Al mar Porque eran pescadores Entonces Les dijo Síganme Y yo Y yo Los haré Pescadores De hombres Inmediatamente Ellos dejaron Las redes Y los siguieron Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Continuando Su camino Vio a otros Dos hermanos A Santiago Hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Que estaban En la barca De Zebedeo Su padre Arreglando Las redes Y Jesús Los llamó Inmediatamente Ellos dejaron La barca Y a su padre Y los siguieron Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Jesús recorría Toda la Galilea Enseñando En las sinagogas Proclamando La buena noticia Del reino Y curando Todas las enfermedades Y dolencias De la gente Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Su fama Amén Se extendió Por toda la Siria Y le llevaban A todos los enfermos Afligidos Por diversas enfermedades Y sufrimientos Endemoniados Epilépticos Y paralíticos Y Él los curaba Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Lo seguían Grandes multitudes Que llegaban A Galilea De la Decápolis De Jerusalén De Judea Y de la Transjordania Al ver a la multitud Jesús subió A la montaña Se sentó Y sus discípulos Se acercaron A Él Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Entonces Tomó la palabra Y comenzó A enseñarles Diciendo Felices Los que tienen Alma de pobres Porque a ellos Les pertenece El reino De los cielos Felices Los pacientes Porque recibirán La tierra En herencia Felices Los afligidos Porque serán Consolados Felices Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán Saciados Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Felices Los misericordiosos Porque obtendrán Misericordia Felices Los que tienen El corazón puro Porque verán A Dios Felices Los que trabajan Por la paz Porque serán Llamados Hijos de Dios Felices Los que son Perseguidos Por practicar La justicia Porque a ellos Les pertenece El reino De los cielos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Felices ustedes Cuando sean insultados Y perseguidos Y cuando Se los calumnie En toda forma A causa de mí Alégrense Y regocíjense Entonces Porque ustedes Tendrán Una gran recompensa En el cielo De la misma manera Persiguieron A los profetas Que los precedieron Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos Los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón De María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Cuarto Misterio De luz La transfiguración Amante Jesús mío Que mostraste El resplandor De tu gloria Pedro Santiago Y Juan Te pido Por los sacerdotes Que han perdido La luz de Dios Por el pecado Sacerdotes Que deben Permanecer En continuo Estado de gracia Sacerdotes Que deben Iluminar El camino De sus fieles Por sus virtudes Sacerdotes De corazón Esplendoroso Como el corazón De Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote María Inmaculada Intercede Para que Los sacerdotes Sean Transfigurados Como Jesús Sacerdotes Que se asemejen En su pureza Y divinidad Sacerdotes Que den Gloria A su santo Nombre Porque nada Opaco Y oscuro Debe haber En sus corazones Sacerdotes Que ofrecen A sus fieles Una entrega Incondicional Y sacrificada Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Seis días Después Jesús Tomó a Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y los llevó Aparte A un monte Elevado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Allí se transfiguró En presencia De ellos Su rostro Resplandecía Como el sol Y sus vestiduras Se volvieron Blancas Como la luz Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén De pronto Se les aparecieron Moisés y Elías Hablando con Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Pedro Pedro dijo A Jesús Señor Que bien Estamos aquí Si quieres Levantará aquí mismo Tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra Para Elías Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Todavía estaba hablando Cuando una nube Luminosa Los cubrió Con su sombra Y se oyó Una voz Que decía Desde la nube Este es Mi hijo Muy querido En quien Tengo puesta Mi predilección Escúchenlo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Al oír esto Los discípulos Cayeron Con el rostro En tierra Llenos de temor Jesús Se acercó A ellos Y tocándolos Les dijo Levántense No tengan miedo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Cuando alzaron los ojos No vieron a nadie Más que a Jesús Solo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras bajaban Del monte Jesús Les ordenó No hablen A nadie De esta visión Hasta que el Hijo Del Hombre Resucite De entre los muertos Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Entonces los discípulos Le preguntaron ¿Por qué dicen Los escribas Que primero Debe venir Elías? Él respondió Sí Elías Debe venir A poner en orden Todas las cosas Pero les aseguro Que Elías Ya ha venido Y no lo han Reconocido Sino que hicieron Con él Lo que quisieron Y también Harán padecer Al Hijo Del Hombre Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Los discípulos Comprendieron Entonces Que Jesús Se refería A Juan el Bautista Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita Misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos Los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón De María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Quinto Misterio De Luz La instauración De la Eucaristía Corazón Eucarístico De Jesús Que instituiste El santo Sacrificio De la Misa Para quedarte Con nosotros Hasta la Consumación De los siglos Te pido Para que Los sacerdotes Se eleven Dignamente La Santa Misa Sacerdotes Que produzcan Gozo Al Señor Al descender En sus manos Puras Y en su Corazón Virginal Corazón Candoroso Como el De un ángel María Inmaculada Intercede Para que Los sacerdotes Celebren Con alegría Y gran devoción La Santa Misa Haz que Sus vidas Sean ofrenda De amor E himno De adoración Y alabanza A Jesús Presente En la Sagrada Hostia Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal El primer día De los ácimos Los discípulos Fueron a preguntar A Jesús ¿Dónde quieres Que te preparemos La comida pascual? Él respondió Vayan A la ciudad A la casa De tal persona Y díganle El maestro Dice Se acerca Mi hora Voy a celebrar La pascua En tu casa Con mis discípulos Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ellos hicieron Como Jesús Les había ordenado Y prepararon La pascua Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Al atardecer Estaba la mesa Con los doce Y mientras comían Jesús les dijo Les aseguro Que uno de ustedes Me entregará Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Profundamente apenados Ellos empezaron a preguntarle Uno por uno ¿Seré yo Señor? Él respondió El que acaba de servirse De la misma fuente Que yo Ese me va a entregar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén El hijo El hijo Del hombre Se va Como está Escrito De él Pero Hay de aquel Por quien El hijo Del hombre Será entregado Más le valdría No haber Nacido Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Judas El que lo iba A entregar Le preguntó ¿Seré yo Maestro? Tú lo has Dicho Le respondió Jesús Dios Te salve María Llena Es de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras comían Jesús Tomó el pan Pronunció La bendición Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Esto Es mi cuerpo Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Después Tomó una copa Dio gracias Y se la entregó Diciendo Beban todos De ella Porque esta Es mi sangre La sangre De la alianza Que se derrama Por muchos Para la remisión De los pecados Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Les aseguro Que desde ahora No beberé más De este fruto De la vid Hasta el día En que beba Con ustedes El vino nuevo En el reino De mi padre Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Después del canto De los salmos Salieron Hacia el monte De los olivos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los Sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los Infinitos méritos De su santísimo Corazón Y del Inmaculado Corazón De María Te pido Por la conversión De los Pobres Pecadores Por las Intenciones Del Santo Padre Para ganar Las indulgencias De este Santo Rosario Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Socorreme Oh piadosísima Virgen María En todas Mis tribulaciones Angustias Y necesidades Alcánzame De tu Hijo Querido La liberación De todos Los males Y de los Peligros De alma Y cuerpo Amén Invocación A San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel Defiéndenos En la lucha Sé nuestro Amparo Contra la maldad Y las acechanzas Del demonio Pedimos Suplicantes Que Dios Lo mantenga Bajo su imperio Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroja Con el poder Divino En el infierno A Satanás Y a los otros Espíritus Malignos Que andan Por el mundo Tratando De perder Las almas Amén Oración Oración a San José Del Papa León XIII A ti Bienaventurado San José Acudimos En nuestra Tribulación Y después De invocar El auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno Amor Con que abrazaste Al niño Jesús Humildemente Te suplicamos Vuelvas Denignos Los ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con tu poder Y auxilio Socorras Nuestras necesidades Protege O providentísimo Custodio De la divina Familia La escogida Descendencia De Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha De error Y de corrupción Asístenos Propicio Desde el cielo Fortísimo Libertador Nuestro En esta lucha Contra el poder De las tinieblas Y como en otro Tiempo Libraste Al niño Jesús De inminente Peligro De la vida Así ahora Defiende La iglesia Santa De Dios De las Acechanzas De sus enemigos Y de toda Adversidad Y a cada uno De nosotros Protéguenos Con perpetuo Patrocinio Para que Ejemplo Tuyo Y sostenidos Por tu auxilio Podamos Santamente Vivir Piadosamente Morir Y alcanzar La eterna Bienaventuranza En el cielo Amén Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santa Trinidad Que eres Un solo Dios Ten piedad De nosotros Cristo Pan vivo Bajado Del cielo Quédate Con nosotros Señor Pan de los ángeles Quédate Con nosotros Señor Pan de fraternidad Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Entregados Por nosotros Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Que dan La vida Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Que alimentan La esperanza Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Que fortalecen La fe Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Signos Vivos De caridad Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Para acompañar El camino De los Los creyentes Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Presencia Real Del Salvador Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Alimento Espiritual De la iglesia Quédate Con nosotros Señor Cuerpo Y sangre Consuelo Y vida De los Cristianos Quédate 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 Con nosotros Señor Por las Ofensas A tu presencia Real Quédate Con nosotros Señor Por las Profanaciones Que recibes Quédate Con nosotros Señor Por el olvido De tus Mandamientos Quédate Con nosotros Señor Por los Odios Que nos Dividen Quédate Con nosotros Señor Por la Violencia Que vive Tu pueblo Quédate Quédate Con nosotros Señor Por la Falta De compromiso De los Creyentes Quédate Con nosotros Señor Para que Reine La paz Quédate Con nosotros Señor Para que Encontremos Caminos De Reconciliación Quédate Con nosotros Señor Para que Sintamos Tu Llamada A la Conversión Quédate Con nosotros Señor Para que Vivamos Unidos En la Fe Y en La Verdad Quédate Con nosotros Señor Para que Reine La Justicia Que Procede De Tu Amor Quédate Con nosotros Señor Para que Cesen Los Odios Y Las Venganzas Quédate Con nosotros Señor Para que Triunfe El Amor Y La Esperanza Quédate Con nosotros Señor Para que Perdones Y Nos Perdones Como Tú Quédate Con Nosotros Señor Para que Santifiques Y Conserves Tu Santa Iglesia Quédate Con Nosotros Señor Para que Santifiques Protejas Y Bendigas A Tus Sacerdotes Quédate Quédate Nosotros Señor Para que Acompañes Y Lleves A Su Plenitud Las Vocaciones Quédate Con Nosotros Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Escúchanos Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Señor Nuestro Jesucristo Que En Este Sacramento Admirable Nos Dejaste En Memorial De Tu Pasión Con Cédenos Venerar De Tal Módulos Sagrados Misterios De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Que Experimentemos Constantemente En Nosotros El Fruto De Tu Redención Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Podemos Seguir En Paz Tr Gracias. 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 Gracias.